Yo, Johnny Cabrera, junto a Feeling in the Music, suéltalo Jelec Tú eres la número uno, como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin con él, aunque no queremos Me llamas a las seis, pa' fumarte otra de hate Consiste los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez AM Cuando la toco ya de una se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene AM Cuando la toco ya de una se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Tú eres la número uno, como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero aquí sin con él, aunque no queremos Me llamas a las seis, pa' fumarte otra de hate Consiste los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez AM AM Cuando la toco ya de una se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Solo me busca cuando te conviene AM Cuando la toco ya de una se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Ya tú me conoces, te siento por la Monse Me da la verde y llego antes de la once Salimos en Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me pichea entonces? Déjate ver Va a terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo voy a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce AM Cuando la toco ya de una se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene AM Cuando la toco ya de una se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Tú eres la número uno Como tú no hay dos Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Pero a ti sin cone Aunque nos queremos Todo no hay dos Esté loco